Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós Sé que yo perdí tu amor en un simple descuido Cuando pude abrir los ojos ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos Dentro tuyo se hizo piedra todo ese dolor Tuvo el cielo entre tus brazos y lo eché al vacío Porque el que estaba escrito en las hojas del destino Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás